Morir en Project Zomboid es un dolor de huevos, principalmente por el hecho de tener que farmear todas las habilidades nuevamente. Pero vení, te traigo información para que optimices un poco más la ganancia de experiencia y subas un poco más rápido tus skills de elaboración. Hoy vamos a ver solamente el desmantelar y desarmar para ganar experiencia, porque también se gana experiencia al craftear. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. La ganancia de experiencia viene por baldosa o tile, o sea que dependiendo de cuántas baldosas ocupe el objeto que desmontamos, será la cantidad de experiencia que nos dará. Tenemos primero los materiales más comunes e importantes de Project Zomboid, que serían la chapa y la madera. Algunos de un tile, dos tiles, de tres tiles y los más grandes que serían de cuatro. Luego el resto de las habilidades, la experiencia se obtienen realizando diferentes acciones, en particular, que las veremos en un segundo. Aclaro algo importante, en este video les muestro la experiencia base de cada objeto. Eso significa que no se ha leído ningún libro, no hay ningún multiplicador activado, absolutamente nada. Es la experiencia cruda que nos daría un objeto al realizar la acción. La carpintería, para farmearla vamos a encontrar objetos de diferentes tamaños, como dije antes. Vamos a ir repasándolos. Primero vamos con los objetos de una baldosa, son esos que ocupan solamente un cuadradito. Tenemos los que nos tiran uno con veinticinco, por desmontarlo. Y luego tenemos el otro grupo, también de un tile solo, que nos tiran dos puntos cinco. Luego tenemos los mejores de un tile, que son las estanterías de libros. Esto nos dan tres setenta y cinco. Luego pasamos a los dos tiles. Aquí, al desmontar estos, este combo de dos tiles nos van a tirar entre cinco puntos, y los que nos dan siete puntos. Luego pasamos a unos un poquito más raros. Estos ya son de tres tiles. Los encontraremos en ciertos lugares en el mapa. Comercios, iglesias, etc. Y por último, los más buscados. Principalmente las camas. Estos son de cuatro tiles. Y por desmontar un objeto de estos, nos tiran diez puntos. Ya que estamos, les doy un consejito. Si quieren farmear muy rápido carpintería, los moteles son excelentes lugares. Por ejemplo, en el motel de Rosewood, te puedes farmear los dos primeros niveles de carpintería, solamente en ese lugar, sin leer ningún libro. Y cada vez que veas una de estas por ahí, pensá que es una cama. Porque es bastante experiencia. No puse absolutamente todos los objetos del mapa en estos grupos. Principalmente en los del grupo del 1.25, que hay muchísimos. Pero sí puse todos los mejores objetos. Así nos queda muy claro qué debemos romper, en qué debemos invertir tiempo y en lo que no. La cocina. Es una de las skills que se va subiendo de a poco. Y si en nuestra partida no tenemos mucha comida enlatada y lista para comer, esta habilidad no solo se subirá bastante, sino que será de gran ayuda. Cuando creamos una receta, sea cual sea, estofados, asados, ensaladas, sopas, cada ingrediente nuevo que se agregue nos va a dar 0.75 puntos. Repito, cada ingrediente. Después están los condimentos. Que estos al agregarlo no nos darán experiencia. Dentro de estos condimentos entra la sal, la pimienta o cualquier otra cosa que entre como condimento. Cocinar estas recetas que acabamos de mencionar antes, o cocinar cualquier ítem, cualquier cosa que pueda pasar de crudo a cocinado, nos darán 2.5 de experiencia. Lo mismo, por ejemplo, el preparar recetas un poco más elaboradas, como el pan, los muffins o cositas así. Cualquier una de estas, al elaborarla, también nos darán 2.5. Y por último, el cortar filetes, ejemplo filetes de pescado, o despellejar animales, nos dan también 2.5. Un buen combo para subir experiencia cocinando sería pescar mucho, hacer muchos filetes y cocinar todos estos filetes. Es una muy buena ganancia de experiencia. La agricultura no tiene misterio. Y es algo bastante, bastante simple. Solo conseguiremos experiencia al cosechar nuestros cultivos. Cada tile que se coseche nos dará 8.75 de experiencia, independientemente de la planta. Pero, hay una excepción. Las patatas. Las patatas nos darán bastante, bastante más experiencia. Primeros auxilios. La ganancia de experiencia en primeros auxilios, una de las habilidades más inútiles para mí en Project Zomboid, va en el tratamiento de las heridas. Aquí, por ejemplo, obtendremos experiencia al vendar una herida. Y volveremos a ganar experiencia cuando volvamos a vendar la misma herida luego de que el vendaje se haya ensuciado. No nos dará experiencia si sacamos el vendaje limpio y volvemos a colocar uno limpio. Esta experiencia no varía dependiendo del tipo de herida. Tanto rasguños como laceraciones o heridas profundas, nos dará 1.25 siempre. Limpiar quemaduras nos dan 2.5. El suturar las heridas profundas nos da 3.75. Extraer cristales incrustados nos da 3.75 también. Aplicar una férula o una fractura nos da 3.75. Y extraer una bala alojada en nuestro personaje nos da 5 puntos de experiencia. La electrónica funciona prácticamente igual que la carpintería y la metalistería. Utilizando un destornillador vamos a desmontar objetos para obtener experiencia. Hay dos formas de desmontar objetos, pero en este caso la más eficiente es desmontar objetos colocados en el mundo. Por ejemplo, agarramos una radio, no la desmontamos en nuestro inventario, sino que la colocamos y ahí sí la desmontamos. De esa manera nos darán una decente cantidad de experiencia. Si la tenemos en el inventario y la desmontamos ahí, lo que nos dará es menos experiencia, pero nos tirará más materiales. Pero en este caso, lo que estamos buscando no son materiales. Todos los objetos chicos como los relojes digitales, los mandos de TV, esas cositas como los altavoces, todo nos darán 0.5 de experiencia. Luego en un tile tenemos los relojes de pared, las lámparas portátiles, las cafeteras, los dispensadores, todo eso nos darán 1.25. Luego ya el dispensador de papel, las freidoras, el extractor, las radios, PCs, TVs, y el arcade nos darán 2.5 puntos. El más OP de un tile es la gramola, nos dan 3.75. Luego pasamos a dos tiles, lo único que tenemos es el horno grande, que nos daría 5 puntos de electrónica. Aquí vamos primero con los objetos de un tile, los más comunes y los que menos puntos nos darán, 1.25 por cada. Aquí entran los microondas, las heladeras pequeñas, las estanterías de metal, sillas, use solamente una porque hay muchas y todas dan exactamente igual. Seguimos con un tile, pero un poquito más de ganancia de experiencia, 2.5 puntos. Y entran las heladeras comunes, cocinas comunes, lockers y vallas de metal. Seguimos con un tile solo, estos son un poquito más raro, pero nos darán un poquito más de experiencia, 3.75. Tenemos las máquinas dispensadoras, los hornos industriales, y las neveras un poquito más avanzadas, las cromadas. Luego pasamos a los dos tiles, aquí entran objetos que son bastante comunes, por cada objeto de estos, ganamos 5 puntos al desmontarlos. Luego vamos con otro objeto de dos tiles, aunque sea de dos tiles, nos va a dar un poco más de experiencia. Este aquí sacamos 7.5, 3 tiles, tenemos esto, que fue lo único que encontré, nos da 7.5 también. Y por último, tenemos el vehículo quemado. El vehículo quemado, no sé hasta qué punto es rentable. Actualmente, el desmontar cualquier objeto con el soplete, nos gasta propano. Y de todos estos, el que más gasta, es el desmontar estos vehículos. Pero no siempre es la mejor opción, porque gasta muchísimo gas, y no siempre la ganancia de experiencia, vale la pena. Independientemente del tipo de vehículo que sea, industrial, estándar, o deportivo, la experiencia que he ganado, ha variado entre 6.75 y 18.25. La ganancia de experiencia en mecánica, va de la mano con cada acción que se haga, en una pieza de un vehículo. Desmontar una pieza, intentar desmontar, pero fallar, o montar una pieza. La mejor manera de farmear mecánica, es agarrar un grupito de vehículos, y desmontarlos todos, y luego volver a montar las piezas que hayamos desmontado. Esperar 24 horas, y repetir el proceso. La ganancia de experiencia por pieza, tiene un cooldown de 24 horas. Si volvemos a quitarla, y colocarla antes de las 24 horas, no tendremos ningún tipo de ganancia. Así que, por cada pieza que intentemos desmontar, al fallar, nos van a dar 0.25 puntos. Al conseguir desmontar o desmontar, nos van a dar entre 0.50 y 0.75. Reparar un motor, de 0% a 100% de un vehículo estándar o industrial, nos darán un 12.50. Y reparar el motor de un deportivo, del 0 al 100%, nos darán 25 puntos. La cestrería. Algo súper simple. Agarramos una pila de ropa, y rasgamos todas las telas posibles. Cada vez que rasgamos una ropa, hay chances de que nos dropeen un carrete de hilo. Cada vez que saquemos este carrete de hilo, nos darán 0.25 puntos de experiencia base. Otra forma de ganar experiencia, es agregar retales a la ropa. Cada vez que se agrega un retal, nos puede dar entre 0.25 y 0.50 de experiencia, independientemente del material del retal. Puede ser tela común, tela vaquera, o cuero. Remendar agujeros o reparar la ropa, da exactamente la misma experiencia, que agregar retales, entre 0.25 y 0.50.